En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned en esta semana en el mundo que soñamos y tratando de esbozar, de imaginar cómo será el mundo después de la crisis de esta pandemia que nos ha alterado la vida a todos y a todas, pero realmente uno de los temas que por dicha ha quedado claro en medio de esta pandemia es lo importante que es la agricultura para el desarrollo de un país y se han hecho enormes esfuerzos y movimientos muy, muy interesantes de parte del gobierno de la república para mejorar las condiciones de los y las agricultoras, especialmente el pequeño y el mediano. Había habido una expansión enorme de monocultivos en los últimos años, pero pues hay un foco muy interesante en el pequeño mediano agricultor y pues es una iniciativa muy, muy importante para el desarrollo del país y para eso aprovechamos la presencia de los compañeros del proyecto Transmedia UNED Orotina que consiguieron o nos conectaron el día de hoy con una conversación pensada desde el Pacífico Central con la señora viceministra de Agricultura. Así que sin más, hago el pase a Maidy Cordero que se encuentra desde Orotina y que nos va a acompañar con esta entrevista el día de hoy. Bienvenidos, esta es una transmisión de Transmedia UNED Orotina. Hoy nos acompaña Ana Cristina Quirós que es la viceministra de Agricultura. Con ella vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con la afectación que ha sufrido el sector en cuanto a una pandemia del COVID-19. Bienvenidas, doña Ana Cristina. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, más bien a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto y un honor poder hablar de nuestro sector en los diferentes espacios que nos abren la posibilidad porque el sector agroalimentario de nuestro país es la base de otros sectores, que es la base de muchísimos empleos y de nuestra alimentación, de la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, para mí más bien es un honor y un gusto estar con todos ustedes. Doña Ana Cristina, en el marco de esta crisis por el COVID-19, se ha dicho que el sector agrícola es uno de los que se ha mantenido de alguna manera en pie, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que también hay afectación. ¿Cuál ha sido la mayor afectación en el sector? Bueno, todo el país en términos generales está siendo afectado por la pandemia en diferentes aspectos. El sector agroalimentario no es ajeno a esta afectación. Sin embargo, como bien usted lo menciona, es un sector que se ha mantenido activo porque precisamente las personas seguimos consumiendo en nuestros hogares. La afectación viene principalmente en algunos productos específicos por el tema de comercialización. Sabemos que ha existido cierre de mercados internacionales y las medidas restrictivas que los países han impuesto al ingreso de mercancías o de vuelos, de intercambios, precisamente para resguardar a su población por esta pandemia. Entonces, un sector muy afectado es el sector agroexportador, por ejemplo, que se ha visto en gran medida afectado por las medidas que los diferentes países han tomados en cuanto a los diferentes países han tomado en cuanto a la protección. Por otra parte, el cierre y la afectación del sector turismo ha tenido un impacto muy grande en nuestro sector productivo también. Precisamente porque muchos de nuestros productos se colocan y se comercializan a través de los restaurantes y de los hoteles que hoy por hoy están cerrados. Entonces, toda esa producción queda, digamos, sin poderse colocar. O sea, hemos tenido que ser muy creativos acompañando a nuestro sector para poder colocar este excedente que, bueno, estamos hablando de miles de turistas que no llegaron y miles de turistas que no consumían. Los sectores de isayotes, baíces y tubérculos han sido muy afectados, severamente afectados por el cierre de lo que es la comercialización con otros países. Entonces, sin embargo, tenemos otros sectores que más bien han aumentado su comercialización porque la gente está cumpliendo mucho en nuestro hogar. Entonces, nosotros la afectación todavía, nosotros la estamos cuantificando, dado que todavía estamos en medio de la pandemia. ¿Qué estrategias han usado desde el Ministerio de Agricultura para poder ayudarle al sector a mantenerse activo? ¿Y qué estrategias visualizan post-COVID? ¿Aún sin tener una fecha o por lo menos tener claro cuándo podría parar eso? Claro. Bueno, el sector productivo de nuestro país, el sector agropecuario, es un sector que a lo largo de los años, históricamente, se ha venido transformando de acuerdo a las demandas de los mismos mercados y de las situaciones que enfrentamos. Bueno, nosotros hemos venido acompañando en diferentes aspectos. Para aportar la seguridad alimentaria de nuestro país, nosotros hablamos de disponibilidad de productos. Cuando hablamos, cuando nos referimos a la disponibilidad de productos, tiene que ver desde la base productiva, ¿verdad? Todo ese acompañamiento técnico, ese intercambio tecnológico para poder tener un sector productivo más eficiente, que produce con menos recursos y que logre tener mejores utilidades. Entonces, hay diversos programas. Mi compañero, el señor viceministro Marlon Monge, está liderando una propuesta de reactivación productiva en la parte de gran, arroz, fijoles, inclusive está hablado del maíz. Esto es importante para la seguridad alimentaria de nuestro país. También tenemos un programa de donación de semillas a través de la Oficina Nacional de Semillas, que pretende poner al alcance de los productores y de las productoras las semillas necesarias para poder reactivar la producción a nivel sectorial. Esas son iniciativas muy importantes directamente en la base productiva. Venimos con un programa de tecnología y de agricultura de precisión que le llamamos Agri-Innovación. Esto lo que pretende es dar los mecanismos, la capacitación y la tecnología necesaria a nuestros sectores para que podamos producir de manera más eficiente, utilizando menos recursos y tener mayor productividad en el tiempo. Todos los esfuerzos son de reactivación en lo que es la base. Sin embargo, también tenemos que producir con visión de mercado. ¿A dónde vamos a colocar eso y a quién se lo vamos a vender? Por eso, un esfuerzo adicional de apoyar a nuestros sectores en esta crisis, hemos creado una plataforma que le llamamos Mi5, que es una plataforma que pretende aproximar al consumidor, al productor, para que haya una comercialización más directa y más justa. Nuestro sector por sí solo ha innovado en mecanismos de comercialización virtual. Muchos de ellos han evolucionado a comercializar a través de Facebook, de plataformas tecnológicas, internet, por WhatsApp. Se han unido sectores unos con otros para crear estos mecanismos y estas plataformas. Y nosotros como ministerio hemos venido acompañando en esas iniciativas que ellos han tenido. Es un trabajo conjunto, una alianza público-privada. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es con el mismo sector, con la gente. Y ellos también necesitan a la institucionalidad pública robusta y segura de ese acompañamiento. Y no es solo las instituciones del sector agro. También hablamos de instituciones como MEIC, COMEX, ProCommerce, con quienes hacemos alianzas para poder hacer un acompañamiento más efectivo a nuestro sector. Partiendo de lo que usted comentaba anteriormente en cuanto a las exportaciones, sabemos que los grandes mercados están siendo más, muy afectados. Y nuestros grandes socios comerciales. Podríamos decir que esa parte de las exportaciones va a tardar más tiempo en poder resolverse y que nuestros productos puedan volver a salir del país. ¿Cómo visita usted el que podamos de nuevo retomar los mercados internacionales? ¿Podrá ser para este año o tendrá que esperar más tiempo? ¿Y cómo esas personas que tienen estas exportaciones van a poder seguir subsistiendo? Bueno, hay mercados que se han mantenido abiertos, nada más que han disminuido su compra, ¿verdad? También tenemos la buena noticia de algunos de nuestros sectores que nos han mencionado que ya, digamos, tienen un mayor pedido. O, ¿verdad? Europa o algunos lugares han estado volviendo ya a su nueva normalidad. Y han estado ya requiriendo ciertos productos. Yo podría decir que ya nosotros iniciamos con ese proceso de ir recuperando ciertos mercados. Lo que pasa es que es lento, no es un proceso rápido. Es un proceso lento que va a requerir también un poco el esfuerzo de nuestros sectores de poderse mantener fuerte a pesar de la crisis. Hay pérdidas, pero los clientes hay que seguirlos trabajando, hay que seguirlos manteniendo. Y entonces esto nos pone un reto, que mostro probablemente al inicio de esta recuperación no haya una ganancia o una utilidad que pueda cubrir los costos. Pero lo cierto es que debemos mantener los clientes. Ya algunos, como lo mencionó en la Cámara de Productores de Baíces y Subérculos, nos han mencionado que ya han estado teniendo nuevamente pedidos de sus compradores internacionales. Redimensionando un poco el papel de la agricultura familiar, y sabemos que en Costa Rica hay muchas familias que por completo se dedican a la agricultura. ¿Cómo es el rol de las mujeres? Hay muchas mujeres como jefas de empresas o de procesos agrícolas. Bueno, el rol de la mujer en toda la parte, en todo el sector agroalimentario, es fundamental a lo largo de la historia. Las mujeres en el sector agro han marcado una pauta y una gran diferencia entre hacia dónde iría una agricultura familiar basada, digamos, en mecanismos que hoy no serían lo que son si no fuera por el aporte de las mujeres territoriales a nivel rural. En el sector agro, las mujeres muchas son jefas de hogar. Hoy enfrentan mayores retos porque además de que somos jefas de hogar y normalmente cubren el rol y que tuvimos muchas mujeres en nuestros hogares, atendiendo la familia, atendiendo las necesidades del hogar, más atender las cintas, hoy tienen un reto mayor porque la realidad que vivimos en nuestro país fue de tener a los chicos recibiendo clases en las casas, las personas trabajando desde las casas, toman un reto adicional porque la actividad productiva no se detiene. O sea, el agro no se detiene. La floración del café no se detiene. La fertilización no se detiene. La poda no se detiene. La siembra no se detiene. Ya empezamos las lluvias. Y los agricultores familiares a nivel territorial son fundamentales en la base de la seguridad alimentaria de nuestro país. Mucha de nuestra producción está en la demanda de familias productoras que hoy enfrentan un reto adicional de cara al COVID. Estamos en la actividad ordinaria y la dinámica normal de la actividad productiva sumándole una serie de elementos que tienen que ver con el tema del resguardo de la salud pública que debemos considerar y entre ellos tener una dinámica en los lugares diferentes. Todos estamos viviendo dinámicas en nuestros lugares diferentes. Muchos nos llevamos el trabajo para la casa. Pero lo cierto es que las familias productoras no pueden cambiar su dinámica productiva y no pueden ajustar la dinámica productiva al COVID. La dinámica productiva continúa y no se detiene. Entonces nuestros agricultores y agricultoras familiares tienen un reto adicional para poder seguir produciendo y seguir alimentando nuestro país. Aquí el tema y el rol de las mujeres es importantísimo porque ya de por sí a las mujeres les ha costado en el agro posicionarse, mantener roles de liderazgo, poder capacitarse. Muchas veces las capacitaciones no estaban ajustadas a la realidad de las mujeres que tienen una dinámica familiar que cubrir. En Costa Rica veníamos y venimos dando pasos importantes a través de una propuesta que tenemos de política de género en el agro, dando pasos importantes para poder acondicionar los servicios institucionales del agro a las condiciones reales de las mujeres. Existe la preocupación hoy de las mujeres productoras que retrocedamos un poquito en ese planteamiento que traíamos debido a esta pandemia y la situación que estamos enfrentando. Sin embargo, como Ministerio de Agricultura y cara a los nuevos retos, más bien la idea es fortalecer, evitar esa preocupación de las mujeres de que vayamos a hacer proceder y sino más bien fortalecer las capacidades que ellas tienen. Se han venido organizando, hay mujeres que se han venido organizando, levantando la mano para decir, bueno, ahora que estamos en el tema del desempleo, que tenemos retos diferentes, nosotros nos queremos unir y queremos que nos capaciten para la cosecha de café, por ejemplo. En el rol de la mujer, nosotros, yo puedo decirlo con toda propiedad, cuando nos enfrentamos a una crisis, normalmente buscamos la oportunidad en esa crisis y eso no es diferente en las mujeres de Lalo. Son clave y fundamental en este momento para sacar adelante las familias productoras, son clave para sacar la reactivación productiva a nivel territorial, son clave para la generación de empleo y para poder mantener la seguridad alimentaria en nuestro país. Usted hablaba de las mujeres jefas de hogar que trabajan en el sector agro. ¿Qué tanto han sido afectadas ellas y qué medidas han tomado ustedes específicamente para estas mujeres desde el Ministerio de Agricultura? Bueno, como les menciono, la afectación, yo creo que prácticamente en todos los hogares de nuestro país existe una afectación. Volviendo a las mujeres jefas de hogar de ladro, como lo menciono, si para nosotros, los que no trabajamos propiamente en finca, ya el hecho de que nuestra dinámica en el hogar cambie es un gran reto, ¿verdad? Combinar el trabajo, el teletrabajo con la atención de la familia en el hogar es todo un reto. En cuanto a lo que son las mujeres jefas de hogar, hay que sumarle lo que ya mencioné, que es una dinámica productiva que no se detiene, que no da tiempo, no da tiempo y no da tregua, más sumémosle que tienen que acompañar a sus hijos e hijas en la dinámica educativa que hoy por hoy se da desde la casa, ¿verdad? Y sumémosle el cuidado estricto, cuidado que hay que tener con los adultos mayores, que muchas mujeres jefas de hogar también son cuidadoras. Entonces, el reto de las mujeres jefas de hogar hoy por hoy es muchísimo mayor y el agro, insisto, aún más porque la dinámica productiva no se detiene. En el sector agropecuario lo que estamos haciendo es desde los TUBES 4S, el liderazgo del despacho del señor ministro de Agricultura, que lidera lo que es el acompañamiento a través de la política de género, se han establecido mecanismos de acompañamiento para que ellas se organicen, para que organizadas puedan optar mejor por ciertos servicios y ciertos recursos que están disponibles. En el INDER, en el Instituto de Desarrollo Rural, se maneja una política de diferenciación para poder apoyar más a las mujeres rurales con créditos más blandos, más accesibles. También se está trabajando en un esfuerzo por garantizar a las mujeres la tendencia de la tierra, que es un delto país que tenemos. Entonces, hay varios mecanismos de priorización de las mujeres que se pueden llevar en la política pública. Y esto no a nivel teórico, sino que ya está siendo llevado a la práctica por equipos de trabajo que tenemos a nivel territorial. Usted nos hablaba de la importancia de la capacitación. No solo, ya hablemos, no solo de las mujeres que están en el sector del agro, sino para todos. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte de las universidades públicas en este sentido? Para ese trabajo interinstitucional. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, yo sí quiero decir que de las universidades ya de por sí, antes de la pandemia, antes de todo esto, ya recibimos un acompañamiento muy importante de todas las universidades. No solo las ciudades locales, sino que hemos tenido mucho apoyo también de lo que es la ARC y de algunas de las ciudades que también se han acercado. Usted me dice que el audio está bien porque está viviendo un poco por aquí. ¿Está contigo también? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, en dos de las universidades, con el trabajo que nosotros hacemos en el sectorial ya se ha dado. Es un apoyo y un apoyo muy, muy, muy positivo. Tenemos proyectos conjuntos con la academia. Por ejemplo, si les mencioné, hay innovación. Es un proyecto que nos está trabajando en la Universidad de Costa Rica. También tenemos el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A nivel regional, tenemos algunos proyectos con la UNED. Tenemos también, por afinar con la UTM, a través de la UNED, que se han sumado también a diversos proyectos productivos a nivel territorial. Entonces, eso en la normalidad, en la práctica, digamos, en lo cotidiano y en lo ordinario. Ahora bien, de cara a esta pandemia y al reto que tenemos de seguir produciendo, de poder ser más eficiente, con menos recursos y más rápido para asegurar toda la alimentación en nuestro país y poder aportar a la generación de empleo y a la recuperación productiva, el rol de la academia es fundamental. En términos de investigación, en términos de capacitación, ahí necesitamos muchísimo acompañamiento. Por lo que les mencionaba, del proyecto que es capacitarse en este grupo de mujeres que en su dinámica diaria tienen que atender lo que es la educación de los hijos y las hijas, la atención de los adultos mayores, la dinámica normal de abastecimiento y de funcionamiento de un hogar. Bueno, hay que generar mecanismos para capacitar a estas mujeres de la mejor manera posible. Y en eso, las universidades fueron un papel fundamental. Deficientemente, también el señor ministro ha tenido algunas sesiones de trabajo con algunas universidades, con academia y también con lo que es el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el propósito de sumar esfuerzos para brindar capacitación y transferencia de tecnología y eficientemente a los productores y las productoras. La expectativa nuestra en relación con la academia es muy alta. O sea, esperamos muchísimo apoyo de cara a la atención, no solo en este momento de la emergencia, sino a la reclutación del sector productivo post-COVID. Tenemos vetos importantísimos como poder contar con insumos. Hoy, como ustedes saben, tenemos problemas en las fronteras. Eso implica que algunos insumos que utilizan normalmente en nuestro sector productivo, ya sea para la actividad propia de la producción o para la comercialización, como insumos como cartón, cajas, ese tipo de cosas para lo que es la presentación de los productos. Puede ser que tengamos algún nivel de desabastecimiento por estos problemas fronteras y rápidamente tenemos que generar entre todos el mecanismo de solución que permitan tener a los productores y a las productoras lo que van a necesitar para producir y para comercializar. Entonces, por supuesto que tenemos muchísimas expectativas y estamos muy abiertos a sentarnos con la academia, ya que ya nos sentamos, pero a tomar en cuenta esta nueva normalidad que tenemos que enfrentar. Partiendo de esto que estamos hablando y de la importancia de la academia en este sector, ¿cómo visualiza usted el rol de las mujeres y ellas específicamente este grupo de mujeres productoras? ¿Qué recursos requieren? Porque tal vez los recursos que ellas requieran no sean los mismos que requieran otras poblaciones, ¿verdad? Partiendo de eso, que son mujeres jefas de hogar que no solo trabajan, sino que además trabajan en un sector que no para, sino que tienen su casa, ¿verdad? Y que deben de llevar también su rol de mujeres independientes, ¿verdad? Que tienen que velar por sus familias, que tienen que seguir trabajando. ¿Cómo puede la academia aportarles específicamente a ellas? Bueno, vamos a ver. Yo pienso que nosotros generamos política pública para todos y todas, y es importante también generar estrategias más focalizadas. Yo, antes de contestarle puntualmente, quisiera hablarles de la Estrategia Puente Agro, que es una estrategia que estamos liderando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es parte de la Estrategia Puente al Desarrollo, donde de manera integral se evalúan las familias del sector agro con el propósito de analizar tus necesidades y la atención que requieren de servicios de manera integral. Y aquí entra un poco el tema que usted está exponiendo. ¿Cómo evaluamos no solo lo que necesita, en este caso, una mujer jefa de hogar, para que tenga mejor productividad y pueda atender mejor su finca, sino cuáles son aquellos otros aspectos de manera integral que hay que atenderle para que ella pueda dedicarse a la actividad productiva como corresponde? A través de la Estrategia Puente Agro, hemos diseñado un mecanismo de atención muy integral, y nosotros le llamamos la nueva extensión agropecuaria, que es una extensión agropecuaria que va más allá de lo que es la finca como tal o las necesidades agronómicas de la actividad, sino, o pecuaria, sino también de cuál es el entorno, en este caso voy a enfocarme en la mujer, cuál es el entorno de esa mujer jefa de hogar que hay que atenderle de forma tal que ella pueda dedicarse a esa actividad productiva. Ya lo mencioné, si esa mujer jefa de hogar tiene en su hogar niños o niñas de edad escolar, si tiene, por ejemplo, adultos mayores, si tiene alguien con alguna enfermedad que requiera una atención especial, todo este tipo de necesidades que vaya a tener se analizan bajo el mismo contexto de la rondilla, digamos, Puente Agro. En el sector agro, muchas veces no nos corresponde atender ciertos de estos temas, como generar una red de cuido o tal vez un acercamiento con el CONAFAM para el tema de los adultos mayores, pero sí nosotros podemos referenciar a esta mujer jefa de hogar a otras instituciones para que le den un acompañamiento de manera integral. Y no es que ahí la soltamos, es que le damos seguimiento a que esa institución le responda en las necesidades que ella tiene. ¿Para qué? Para que pueda dedicarse a la actividad productiva de una mejor manera y tenga igualdad de oportunidades, que al final de cuentas es algo que nosotros necesitamos. Entonces, esa identificación de las necesidades a través de esta estrategia Puente Agro nos permite ir más allá de lo que es una extensión agropecuaria tradicional que se enfoca más que nada en que si el cultivo o la actividad productiva tiene lo que se requiere para que ella pueda ser eficiente. En ese sentido, creemos que una estrategia como esta, que tiene también un indicador o tiene una meta particular sobre el número de mujeres jefas de hogar que debemos atender con esta estrategia, eso es importante. Las estrategias tienen que contemplar un mínimo de atención de mujeres jefas de hogar o mujeres productoras que podamos alcanzar con la política pública que estamos llevando hacia adelante. Y quiero decirles que ya la academia está con nosotros en toda esta estrategia Puente Agro y está también en las estrategias de regulación productiva en las diferentes regiones. Bueno, muchas de las universidades se encuentran ya regionalizadas, participan con nosotros en grupos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Comité Sectorial Agropecuario a nivel territorial y la academia está presente en el impulso de estas estrategias dando su apoyo, que por lo general es transferencia de tecnología, capacitación, en esta atención integral de las familias productoras. Mucho se ha hablado, no de ahora, con el COVID, sino desde antes de la necesidad de fortalecer el sector agrícola. Pero, haciendo como un resumen de todo lo que hemos conversado y tal vez para cerrar, se extrae la importancia del trabajo interinstitucional, de esa coordinación para lograr salir adelante, sobre todo ahorita con el COVID. Creo que si no hay ese acercamiento entre las instituciones, no vamos a lograrlo, no nos vamos a lograr recuperar muy pronto. Y usted lo ha expuesto muy bien, la importancia de la academia, la importancia de coordinar con el MEI y con otras instancias que puedan ayudar a los diferentes sectores. ¿Qué valoración le merece a usted esto que estamos hablando? Que al final se resume en que debe haber una coordinación y una articulación entre instituciones. Yo quiero mencionarles lo siguiente. La pandemia como tal nos ha permitido valorar más nuestras capacidades y darnos cuenta que podemos, mucho con menos, o sea, que podemos hacer más de lo que creíamos que podíamos hacer con los recursos o aún así con menos recursos porque tenemos un porcentaje personal, por ejemplo, en teletrabajo, tenemos ciertas restricciones para movilizarnos. Sin embargo, hemos logrado, a través de la articulación interinstitucional y esta solidaridad entre sectores, es lo que llamo yo solidaridad entre sectores, alcanzar y lograr cosas que quizás en la normalidad habríamos pensado que nos iba, podríamos haber tardado un año o dos años generando esas soluciones. Y con esto quiero recalcar iniciativas como las que ya mencioné, Puente Agro, Agro Innovación, la plataforma de comercialización mayorista, Mi Finca. Son una serie de elementos que se han ido sumando y articulando con más fuerza en los últimos meses de cara a tener respuestas más rápidas para atender a los diferentes sectores y en especial a nuestros por la pandemia. Y de esto no puedo dejar de lado a la academia, insisto, porque han estado presentes con nosotros en estas estrategias. Hoy por hoy, yo podría decir que esta articulación interinstitucional es más fuerte que nunca. Creo que todos estamos hablando del mismo idioma, todos los sectores. Y muy importante, no quiero dejar de lado el aporte del sector privado, que ha sido fundamental. El sector privado se ha aliado con el sector público y con la academia y con, de una manera para generar soluciones inmediatas. Que eso es lo que sucede cuando todos vamos hacia la misma ruta, hacia el mismo objetivo luchando, voy a decirlo de esta manera, luchando contra el mismo enemigo. Entonces, creo que hemos demostrado como instituciones, como sectores, que sí se puede, que sí se puede trabajar de manera articulada, que sí se pueden resolver problemas que antes creíamos que íbamos a tardar años resolviendo, se pueden resolver de manera inmediata, con voluntad política y también con voluntad de los diferentes sectores. Yo, nosotros confiamos mucho en la solidaridad de estos sectores, solidaridad de esta institución. Y no puedo dejar de lado, como lo mencioné, la actitud positiva, en el caso nuestro, de nuestro sector productivo, que se ha obligado a sí mismo a reinventarse de cara a esta pandemia. Mañana Cristina, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Esto creo que no se da todos los días y es importante también que la gente se informe y conozca más de todas las acciones que se están llevando a cabo para poder sobrevivir a esta pandemia, ¿verdad? Que nos ha mantenido tanto tiempo ya confinados, por decirlo de alguna manera, y que creo que el país lo ha sabido manejar muy bien. Agradecerle de nuevo y esperamos que no sea la primera vez. Es un honor para mí. Tengo mucho que contar de lo que estamos haciendo en el agro, agricultura familiar, igual la política de género, muchísimos programas que tenemos para incentivar la actividad productiva en el país y con muchísimo gusto, cuando más bien ustedes nos hablan, el espacio para nosotros es un honor poder contar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Esto fue la transmisión de Transmedia UNED Orotina. Si encendemos el micrófono funciona mejor. Muchísimas gracias, Maidy Cordero, desde Orotina. Y muchísimas gracias a doña Cristina Quiroz, viceministra de Agricultura, de verdad, por esta conversación y muy importante, esta visibilización de verdad del agro costarricense y del dolor de la mujer es tan importante en esta actividad vital. De ahí comemos. Esa es la de las más importantes que se pueda imaginar uno en la sociedad. Y te invitamos a continuar en sintonía del mundo que soñamos. Mañana continuaremos con más temas, conversando sobre ciberseguridad, el viernes sobre turismo. Y ya el lunes es el último espacio de esta temporada especial que hemos creado del mundo que soñamos. Así que muchísimas gracias y despedimos así este programa a través de Onda UNED. En vivo por la red, Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.